La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jerico, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí, y él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, recóbrala, por tu fe has sido sanado. Hay momentos en la vida donde el que más derecho anda es capaz de perder el camino. Encontramos baches, desvíos, neblina, tinieblas y a veces una oscuridad total. Es como si no pudiéramos ver de dónde venimos y hacia dónde vamos en nuestra vida. Parece que hacemos las cosas mecánicamente, como robots, sin ni siquiera ver el camino. Se pudiera decir que perdemos nuestro propósito, perdemos vista de la meta. Cuando esto sucede, hay quien rechaza su realidad, es decir, combate el hecho que no puede ver. Se frustra. Culpa a Dios y a todos alrededor por su desgracia. Y también hay quien acepta su realidad, se muestra abierto a que lo ayuden y le pide a Dios que tenga compasión de él. El ciego de Jericó es símbolo de nuestra ceguera espiritual, que puede suceder a menudo. Y que solo con la ayuda del Señor, cuando clamamos a él, podemos vencerla. Y esto nos pasa a todos de vez en cuando. Esto le pasa por igual al que lleva poco tiempo en el camino de la fe, como al que lleva mucho tiempo. Le pido al Señor que me ayude a nunca desanimarme, y que cuando suceda, y que va a suceder, esté cerca de mí, para que oiga cuando yo le grite, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Tú que eres el Mesías, sáname y déjame ver otra vez. Amén. Con palabras de vida, les hablo, Pete Suárez.